De acuerdo con los estudios realizados por la Universidad de George Mason de Estados Unidos, se determinó que las dos formulaciones de anticuerpos equinos preparadas por el Instituto Clodomiro Picado son capaces de inhibir la capacidad infecciosa del coronavirus. Así fue comunicado en conferencia de prensa. Los resultados de las pruebas de control de calidad de las dos formulaciones de anticuerpos equinos que se prepararon en el instituto han superado las pruebas que debían hacerse y el resultado que recibimos ayer de la Universidad de George Mason nos indica que efectivamente las estrategias que se pensaron generaron en los caballos, los pusieron a producir anticuerpos que neutralizan el virus. Estas formulaciones se produjeron a partir de la hiperinmunización con plasma de caballos y permite exitosamente que la enfermedad no progrese en los pacientes con COVID-19. Los anticuerpos bloquean la entrada del virus en las células humanas. El plasma equino es 100 veces más potente que el plasma de paciente convalesciente. Este proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Caja Costarricense de Seguro Social y la Universidad de Costa Rica. Tenemos un informe sumamente positivo con respecto al avance de este proyecto de crear terapias propias, nacionales y eficaces contra el COVID-19. Y es un ejemplo de dos instituciones que nacieron conjuntas hace casi ocho décadas en ese famoso acuerdo que creó las garantías sociales. La Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social y que han sido la apuesta del país durante todas estas décadas de apostarle a la salud y a la educación y en este contexto a la educación superior. Ambas instituciones han sido claves en la configuración de nuestro estado social de derecho para el que la educación y la salud de la mano sin convertirlas en actividades lucrativas deben ser de proyección y alcance universal. Confiamos en que este logro científico permita asegurar el resguardo de las vidas humanas contagiadas. El proceso constó de seis etapas. La etapa de diseño, de investigación, la etapa de desarrollo, de producción, control de calidad, la etapa de evaluación preclínica y de acuerdo con Macaya pronto se iniciará la etapa clínica en la que las formulaciones serán suministradas a los pacientes con COVID-19. Todo esto en un tiempo récord de cinco meses. Viene la fase de estudios clínicos donde vamos a hay un grupo de profesionales de la caja costarricense de Seguro Social y de la Universidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica que están preparando el protocolo del ensayo clínico. Esto es histórico. Vamos a pasar de el primer paciente diagnosticado por COVID-19 el 6 de marzo al primer paciente tratado por una terapia desarrollada en Costa Rica y producida en Costa Rica en cinco meses. El estudio clínico permitirá conocer cuál de las dos formulaciones preparadas por el Instituto Clodomiro Picado resulta más eficaz en los pacientes. La idea es optimizar la producción y los recursos económicos de manera que, mientras llega la vacuna, el Instituto pueda seguir supliendo a la caja con un tratamiento que reduzca el tiempo de hospitalización de los pacientes con COVID-19.